Bueno, la noticia del día, sin dudas, es las medidas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las medidas o por la reunión? Yo creo que una cosa va junto con la otra. Es decir, poco después de una llamada en la que Mario y yo pudimos escucharla con el consejero de Seguridad Nacional para Asuntos Hemisféricos, Juan González, donde no precisó ninguna de las medidas que todo el mundo esperaba y que se iban a anunciar, y fue como una suerte de preámbulo a la reunión del presidente Biden con un grupo de cubanos americanos, pues poco después de eso se dieron a conocer nuevas sanciones, la ley Global Magnitsky, que aquí la hemos tocado en el programa, contra el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y su segundo al mando, y contra la policía en sí como entidad. Esto viene a sumarse a las sanciones que la semana pasada conocimos contra el ministro de la Fuerza Armada, Álvaro López Miera. A ver, estos son los sancionados, ¿no? Sancionados directamente, que significa que no pueden venir a los Estados Unidos, si tuvieran cuentas aquí se les congelarían. ¿Él, ellos, solos o sus familiares también? No, ellos solamente como individuos y como entidades. Vamos a repetir de nuevo la imagen, disculpen, para general de brigada, Oscar Alejandro Callejas, ¿quién es? Es Callejas con ese, distinto al otro. Sí, no, no, no. No es familia de los otros, ¿no? El otro es un apellido compuesto, es López Callejas, que también está sancionado, por cierto. Dejemos la placa, no tengamos miedo a ponerla. Son tipos desagradables, pero no importa. ¿Él qué cosa es? Él es el jefe de la policía de la PNR. El otro, el coronel Edi Manuel Sierra Arias. El segundo al mando, el segundo es el segundo. Sí, y hay algo importante. Esta foto que están viendo los televidentes del primero, la foto del jefe de la policía, es una foto que se tomó en Nicaragua, cuando fueron allí a entrenar a los nicaragüenses, a enseñar a los nicaragüenses cómo reprimir. La policía sandinista, por supuesto. Exacto. Y estos últimos que pusimos son los anteriores, ¿no? Los de la semana anterior, el jefe, el ministro de la Fuerza Armada, Álvaro López Miera, y la obligación. Vamos a ver las medidas anunciadas por el presidente. Yo creo que hemos hecho ahí una gráfica. Bueno, esto básicamente viene como parte de un discurso que él da después de la reunión, que dice eso, que las sanciones contra individuos y entidades del régimen continuarían si el régimen no cambia su comportamiento. Ya sabemos que no lo va a cambiar. Si se porta bien, lo cambia. Un poquito bien. Incrementar el apoyo al pueblo cubano. No dijo cómo el presidente. No dijo cómo eso. Tres, buscar las opciones disponibles para llevar acceso libre a Internet al pueblo cubano. Y también dijo que no era una cosa fácil, que si hubiese sido algo fácil. Esto no lo dijo el presidente, sino un alto funcionario en la llamada esta que tuvimos. Tengo entendido que el presidente, ese es el testimonio de Yotuel, no abrió la boca en la reunión. El presidente escuchó. Lo que Yotuel dijo fue, el presidente escuchó, nosotros le dijimos al presidente, necesitamos una Cuba libre, los cubanos queremos una Cuba libre, no queremos más dictadura. No estamos pidiendo ni remesas, ni estamos pidiendo alimentos, ni estamos pidiendo medicina. Eso es lo que dijo Yotuel. Lo que dice Yotuel que pasó en la reunión. Pero lo dijeron todos. Él. Ese fue el testimonio. El testimonio de Yotuel. Habrá que ver qué recomendaron los demás. Seguimos con la enumeración. Cuatro, aumentar la asistencia a los presos políticos y los opositores. Este punto me llama mucho la atención, Juan Manuel, porque la semana pasada el congresista Mario Díaz Valar denunció, y ese es el verbo, denunció que líderes demócratas en la Cámara de Representantes, donde él participa, hay que recordar, en el Comité de Apropiaciones, que es el que discute básicamente los presupuestos, es el dinero, habían bloqueado una iniciativa para aumentar la comunicación hacia Cuba, la ayuda a las entidades, me imagino, Radio y Televisión Martí, y a la oposición. Entonces, esto viene en contraposición. Me imagino que la mano de Bob Menéndez, a favor de los opositores y los presos políticos. Sí, porque lo que dieron la impresión es que ellos ya tenían una agenda y están tratando de acomodar esa agenda a los hechos que le saltaron en la cara. A mí me da esa impresión. Vamos a seguir a ver qué piensa usted. Adelante. Cinco, ordenó a los departamentos de Estado del Tesoro que en un mes le den opciones para enviar remesas a Cuba sin que el dinero termine en manos del aparato militar. O sea, que lo de las remesas... Sigue en pie. Sigue en pie. Eso es algo que ellos... Primero, es algo que Biden prometió en su campaña y que él no va a discutir ahora, no se va a poner en contra de la base que votó por él. No, pero los hechos son distintos a cuando están en campaña. Definitivamente, pero ellos van por ahí. Entonces, algo interesante. En la reunión de hoy le dijeron a Biden también, según el testimonio de Yotuel, mire, por donde usted lo agarre, siempre el dólar va a terminar en las manos del gobierno porque el gobierno es el que tiene las tiendas y quien te cobra hasta 10 veces más lo que cuesta en el mercado. Por eso es que saltaron las tiendas, porque son una estafa. Pero además, me llama la atención, ahora que Mario lo apunta, por lo siguiente. Es decir, aquí independientemente de la visión política, de la visión filosófica que tenga la administración Biden hacia Cuba o hacia Venezuela o hacia Nicaragua, independientemente de esa visión, la política es el arte de lo posible y la realidad juega. Entonces, yo digo, el presidente de los Estados Unidos hace una semana dijo que Cuba era un estado fallido. Una declaración política en cualquiera que haya estudiado un poco de política, de historia política, una declaración de ese sentido, cuando tú hablas de un estado fallido, tú no puedes por el otro lado decir, bueno, yo todavía tengo una idea vieja como la que acaba de mencionar Mario e insistir en esto que va contra los hechos de la realidad. Entonces, hay un discurso doble que yo creo que, como tú decías, los ha tomado por sorpresa, pero peor que eso, sin un plan. Digo, nadie tiene un plan en concreto para en unos días... Sí, para los acontecimientos. La historia está llena de acontecimientos inesperados. Correcto. Ahora, el último punto aquí. Sexto, aumentar el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana garantizando, no sé cómo lo va a hacer, la seguridad de los diplomáticos. Mira, este para mí es el punto central desde el punto de vista de la estructura del aparato político. Eso es lo que te está diciendo ahí es que por lo pronto no lo pueden hacer. Por una sencilla razón, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que tuvo a sus diplomáticos y a sus oficiales en Cuba donde surgió el fenómeno del misterioso síndrome de La Habana, no va a mandar para allá a sus diplomáticos, arriesgarlos, sin que todavía no sepamos qué pasó, por qué pasó y cómo resolver ese misterio. Entonces, es una declaración más si yo quiero aumentar el personal para los servicios consulares o que los ojos de la diplomacia allí sepan de pueblo a pueblo qué puede pasar. Ese punto yo creo que eso no lo vamos a ver en los próximos días, creo. Yo no estaría tan seguro. Primero, hay que recordar, ayer dimos la noticia en este canal de cómo la principal encargada de la política hacia Cuba, la principal encargada del Departamento de Estado, Emily Mendrala, se reunió con el activista Carlos Lazo, Frank Calzón cree que ella no es la principal. Bueno. Pero lleva los asuntos hemiféricos, lleva los asuntos hemiféricos, tiene un cargo importante y está enfocada en Cuba. No, no, no lo digo para contradecir tú, a mí también me parece que es importante eso que pasó. Alguien me preguntó en la discusión hoy de producción que qué tenía de malo que aumentaran el personal diplomático. Entonces, brevemente, lo que tenemos que tener claro es que el lenguaje diplomático tiene unos estatutos claros. Tú primero reconoces la existencia de un país. Luego, al tener relaciones diplomáticas, reconoces al gobierno. Tú puedes reconocer la existencia de un país, que es el problema que tiene Taiwán, si lo reconocen o no lo reconocen. Y luego, si tienes relaciones diplomáticas en ese país, le das legitimidad al gobierno. Y ahí hay una serie de... Puedes tener relaciones diplomáticas a nivel de... Consulado. No, de oficina de intereses. Puedes tener una embajada, pero la embajada puede estar... En vez de no tener embajador y ser... Como ahora. El encargado de negocios. El encargado de negocios. Eso es un nivel más bajo. Si pones embajador, es un nivel más alto. Si reduces el personal, le estás enviando un mensaje de que tú... Y si rompes relaciones, le estás diciendo que no aceptas como legítimo ese gobierno. Quiere decir que al tú aumentar el personal en el lenguaje diplomático, estás enviando a mi mojo de ver un mensaje equivocado a un gobierno que acaba de reprimir a su pueblo, que acaba de dispararle... Pero hay que ver si Cuba lo admite. Hay que ver si Cuba lo admite. Porque Cuba también redujo el personal en su embajada en Washington, D.C. Eso para empezar. Y segundo, lo que ellos están argumentando... Cuba sí lo va a admitir. Pero lo que ellos están argumentando es ok, yo quiero aumentar los servicios consulares porque hay un fenómeno migratorio ahí que hay que atender. Esa, digamos, que es la cosa primaria en la diplomacia. Y el otro pretexto es necesito tener más agentes allí para que observen... Mis ojos. Pero, por favor... Mis ojos que va a ayudar al pueblo. Como digo yo, un americano en Jatibonico no hay manera que pase inadvertido. Mira, yo te voy a contar algo. Un diplomático norteamericano cuyo nombre me reservo estuvo en La Habana... No quiero acordarme. Estuvo en La Habana en el periodo de los ataques misteriosos del síndrome de La Habana desde 2016 a 2018. Poco después lo envían a Viena como un oficial importante. Me lo vas a tener que dejar en Viena. Te lo termino. Ajá. Y le tocaron el síndrome de La Habana en Viena también. Por suerte le está bien, escapó. Está sin problema ninguno, pero... Mira, tengo más videos de la realidad.